Un entrenador que para mi tiene un futuro bastante prometedor Gatuzzo, estamos en un nuevo video sobre este video que es un video que vamos a hablar sobre el posible o la posible llegada de Gatuzzo como director técnico de la semilla pero no de la primavera que como es en este momento sino de la mayor o de la digamos la más conocida o la principal ¿Por qué hago este video? Pues está hablando muchísimo que puede ser el principal como que sustituya a Montella en caso de que él se vaya porque digamos que ya está en el Milan, ya no es que tiene experiencia en el Milan porque apenas tiene, no sé, muy poco tiempo dirigiendo pero tiene ya como que, no sé, el ámbito en el Milan, ya está más o menos situado en milanero todo esto y pues no sería una mala opción Eso es lo que ven los dirigentes, para mí estoy muy de acuerdo también para mí ya todo eso sería ideal en cuanto a lo que hace falta hoy en día en el Milan que es la garra y como que alguien que, no sé, traspase el amor propio por el equipo porque sí, hay que ser sinceros, Gatuzzo en este momento no es un entrenador ni del top 200 diría yo o 100 del mundo porque apenas está comenzando su carrera pero nunca se sabe, por ejemplo, Zidane no tuvo nada de experiencia tuvo dos malas experiencias antes de llegar al Madrid y ganó Champions dos seguidas así que tampoco es que la experiencia es súper importante obviamente es importante pero tampoco es la clave porque si no tienes experiencia no vas a trompar eso no es cierto porque ya vimos a Zidane que lo demostró y pues creo que no hay un mejor ejemplo que ese En cuanto a Gatuzzo, para mí, ¿por qué digo que sería ideal? porque digamos que Gatuzzo es el típico jugador que no es tan talentoso, que no es tan brillante, tan regatedor pero es el que tiene más corazón, más alma, más asesor de la camiseta y para mí que eso, o su idea, o su forma de pensar lo puede trasladar a la mente de los jugadores o el corazón, a donde ustedes quieran y como que hacerlo sentir eso por la camisa de Milan yo creo que sería algo muy bueno Gatuzzo obviamente ama al Milan él siempre lo ha dicho, es el equipo de sus amores y tal y pues para mí que sería perfecto por eso porque yo creo que a los jugadores que digamos no se suban tanto a la camiseta en el sentido de que no corren así como otros jugadores por ejemplo, Casoviglia no lo sé, otros más así parecidos Kalins también hay jugadores que como que no suban totalmente a la camiseta por esa parte un poquito de un envío más anímico para poder llegar al top élite nivel en el que ellos siempre han estado y pues para mí que por esa parte de Gatuzzo sería algo muy bueno por ejemplo, sería no más grande que una voz como Zidane pero una voz muy reconocida porque digamos que ¿quién no conoce a Gatuzzo aquí en Italia? es un jugador que representó en todos los aspectos a Italia y al Milan ganó Mundial, Mundial con Italia ganó Champions con el Milan ganó todo con el Milan un jugador que ganó todo en su vida y tal vez no sea mucho lo que pueda aportar a nivel de táctica pero sí a nivel de como de envión como de pensamiento, como anímico sería algo muy importante que puede hacer este señor si llega a ser el próximo técnico del Milan se habla bastante que Mundial se puede ir como ya se está hablando hace como 10 partidos si pierde los partidos que vienen yo de verdad no sé qué decirle ya ni voy a opinar bueno pues estoy cansado de decir no, contra la Juve si perdemos se va Montella no se fue ¿qué ha sido pasados en otros partidos? para mí, y se está hablando que si a lo mejor pierde con Zézolo y pierde el partido contra Europa League puede que se vaya pero bueno, al parecer no se va a ir o no sé, es que ahora esto es muy raro porque lo apoyan pero juegan mal, pierden no sé, esto es una cosa muy incierta en la vida así que realmente no hay algo claro pero para mí, en cuanto a lo de Gatuzzo está muy bien, estoy muy de acuerdo me encantaría porque creo que sería un entrenador que tendría un buen futuro y con este equipo lo veo bastante digamos con oportunidades de hacerlo muy bueno sí, lo sé, tal vez como los errores que han pasado con Inzaghi y con Sidorff que lo pusieron muy rápido a dirigir la grande pero no sé, con Gatuzzo veo como que sé como que no sé, siento que sí podría funcionar porque no sé, su forma de ser me da no sé, mucha inspiración creo, o sea con mucha confianza en que pueda hacer un trabajo en cuanto a lo que necesita el Milan hoy en día a nivel mental y bueno razoneros, hasta aquí el video de hoy si tú todo puedes dejarte un like y también su visión subo video de todas las semanas a The Walking Dead sorry, ya no subo The Walking Dead subo video de todas las semanas nada más de mi hermoso hace Milan y también a esos vlogs como siempre compartir el video es muy bueno para que ahora se pueda expandir y llegar más razoneros en el mundo también seguirme en mi Instagram Pipoyor en Instagram y también por Twitter Pipoyor allá pongo muchos anuncios muy importantes también sigue a mis amigos de AC Milan goleador en Twitter y Universo AC Milan en Instagram son buenísimas para informarte de todo el mundo sobre la AC Milan y bueno razoneros, como siempre recuerden los likes y twitter no me la próxima, live razoneros quiero que me dejen los comentarios gracias por llegar hasta el final si ya estás aquí quiero que me dejen los comentarios que opinas de Gattuso si crees que sería buena acción que llegara si no crees que tenga todavía la experiencia o quien te gustaría que llegara vamos a ser un poquito realistas por favor yo también quisiera que por ejemplo llegara no sé Mourinho o Klopp pero digamos que está muy complicado en estos momentos no creo que se dé ninguno de los dos o al menos otros entrenadores como no sé Guardiola cualquier entrenador los que sean más posibles así que están libres son Tuchel Blanc Angelotti pero como ya sabemos Angelotti no quiere venir algo así Angelotti tiene un problema con regresar al Miner no sé por qué entonces de verdad que no hay como que una acción no sé ideal y para mí que lo mejor sería Gattuso no sé tengo mucha confianza en el de la verdad siento que haría un gran trabajo pero bueno vamos a ver que dejen ustedes en los comentarios que los va a leer como siempre por aquí te voy a dejar un par de videos que te pueden gustar de mi canal por aquí mi suscripción de canal si es una de mi canal y nos vemos en el próximo video de Pipo York en el próximo video ¡Gracias!